Hola, mi nombre es Carlos Cordero y trabajo en Sustentia. Bueno, el marco de colaboración con el proyecto Mi Casa, por parte de Sustentia, del equipo de Sustentia, lo que fundamentalmente es hacer un análisis de la estructura de costes y de ingresos del modelo de Mi Casa, de Mi Casa de una Casa en Comunidad, y lo que hacemos es hacer un análisis de todo tipo de costes y hacer un levantamiento de la información de las diferentes viviendas, que lógicamente son intervenciones diversas, porque lo hacen en territorios diversos y con unidades familiares diversas, y lo que hacemos es hacer un análisis comparativo de cuánto cuesta ejercer el derecho de estas personas a tener una vida en comunidad y a poder tener más autonomía y más capacidad de relación con la comunidad. Pues lo medimos fundamentalmente con la información que nos dan las personas que gestionan las viviendas de las diferentes asociaciones. Tenemos una herramienta de recogida de información. Primero hacemos una formación para armonizar y para calibrar un poco todo, cómo se recoge la información, sobre qué centros de costes estamos preguntando, y después les pedimos la información real durante 12 meses para recoger la información en cada uno de esos centros de costes. Los centros de costes fundamentalmente son personal, que es el mayor centro de costes, pero después también lo relacionamos con el inmueble, tanto con el alquiler, el mantenimiento, incluso con los gastos generales de ese inmueble, electricidad, agua, etc. Y después también con la parte de alimentación. Es interesante ver cómo las diferentes entidades han utilizado diferentes tipos de intervención, incluso cómo evolucionan a lo largo de ese año en alimentación, por ejemplo. Hay veces que se utiliza catering, otras están apostando porque las propias personas con discapacidad, las personas que viven en la vivienda junto con las personas de apoyo, pues estén cocinando o, bueno, ayudando en parte a las tareas del hogar e incluso a la cocina. Hay una parte interesante porque sí que se ven reflejados los costes, pero también fundamentalmente se ve reflejado en la propia autonomía de la persona y el valorarse a sí mismo en la capacidad de hacer cosas. Después hay otros costes más relacionados con la sanidad, con la salud, el uso de recursos públicos, sobre todo si en el caso que estén accesibles los recursos públicos especializados, como psiquiatría u otro tipo de especialidades médicas, pues hace también ver que los costes efectivos que cargan la asociación a la vivienda, pues disminuyen. Y, bueno, fundamentalmente se puede observar que el perfil de las personas y con lo cual de la unidad de convivencia condiciona mucho la estructura, no la estructura de costes, sino el peso de la estructura de costes. Fundamentalmente en la parte personal, que es la parte más importante. Entonces, según el grado de discapacidad, la dependencia, incluso si la unidad familiar tiene personas con trastornos de la conducta, pues eso se observa en cómo evolucionan los costes. Bueno, el tema de costes, fundamentalmente, por el modelo de intervención, el peso mayor es el de los empleados, de las personas profesionales que dan apoyo. Según el grado de necesidad de apoyo, mayor coste. Y también, entonces, se diferencia fundamentalmente el modelo de residencia, o residencial, pero la residencia, porque tiene un modelo mucho más individualizado y requiere mucho más apoyo. Como digo, no solo en la vivienda, sino también en la relación, en las relaciones con la comunidad. Es verdad que, cuanto va pasando el tiempo, se le ve a las personas con más seguridad en sus propias capacidades y desarrollo de las mismas en las relaciones con otros. Pero sí que va a requerir y requiere, pues uno, en ese sentido, pues el coste es mayor que el de las residencias. Fundamentalmente, porque las residencias siguen un modelo de protocolo, un protocolo estandarizado, que probablemente apoya también el desarrollo de la persona, pero también está buscando la eficiencia de la actividad y con lo cual, pues esa lógica más cartesiana se ve reflejada normalmente en los ratios de apoyo que son menores. También podemos ver que el resto de partidas no son tan significativas. Más o menos, estamos observando que el 80% del coste de una vivienda es debido a personal, debido a las personas que están trabajando apoyando a las otras personas. Con lo cual, sí es verdad que dependiendo de la comunidad autónoma y dependiendo del... Incluso si es una pequeña ciudad o una gran ciudad, pues los costes de alquiler son distintos o incluso el tema de cuál es la lógica de alimentación o sanitaria que está utilizando la vivienda. Pero esas diferencias, si bien se ve la diversidad, no son tan relevantes a la hora de hacer el coste total efectivo de la vivienda. Otra cosa que estamos viendo es que si queremos plantear este como un recurso alternativo y complementario, no digo que sustituya a otro tipo de recursos, pero sí complementario, lógicamente, a nivel administrativo, debería estudiarse, ver cómo se dota de ingresos suficientes para un modelo como este. Damos que no... Un poco la lógica del estudio es cuánto cuesta ejercer el derecho a una vivienda, como está en la Convención Interesable de Personas de Capacidad, y si es viable con ingresos. Más estamos viendo que sí puede ser viable, pero obviamente hay que revisar en los servicios públicos financiación de las viviendas. Este recurso que no estaba contemplado anteriormente y es distinto al resto. Bueno, en principio no vamos a hacer una... En nuestro lado del estudio, otra cosa es que entre todos, junto con Plena Inclusión, sí que saquemos conclusiones, propuestas más concretas en nuestro lado. Va a ser una recomendación desde el punto de vista financiero. O sea, estamos haciendo un análisis de estructura de costes y estructura de ingresos. La estructura de ingresos depende mucho también de las diferentes políticas públicas, porque como son competencias delegadas en las 17 autonomías, pues lógicamente no todos están utilizando la misma lógica de financiación. Incluso los mismos procedimientos de convenios, etc. Y hay otro tema interesante, por ejemplo, pues claro, al tener el 80% del peso los contratos con las personas que dan apoyo, los contratos laborales, también si existen diferentes convenios laborales, que sea en caso de alguna autonomía, pues esos convenios laborales, porque hay una diferencia de costes también. O incluso como la inflación, en estos años, ha generado un incremento de costes salariales, no solo de servicios, sino incluso al subir. Y otro tema interesante es ver, dependiendo de cómo se hace la estructura de apoyo de esas personas, o sea, los profesionales, las personas profesionales que están contratadas para apoyar a las personas de la vivienda, pues claro, hay diferentes perfiles técnicos, y con lo cual, pues dependiendo de cómo se esté planteando el perfil de la persona, de las personas que apoyan, pues lógicamente el coste es distinto. Hay personas con un nivel técnico más básico y otros perfiles técnicos más altos, y con lo cual el coste laboral y de mercado, pues es distinto. En realidad, lo único de decir que nos parece un proyecto interesantísimo, que en realidad te das cuenta hasta qué punto un proyecto como este realmente genera dignidad a las personas, y eso es súper importante. Entonces, incluso para los que utilizamos números, es una parte muy importante. Entonces, el mirar los números con un enfoque de dignidad, de derechos humanos, etc., yo creo que es básico, porque si no, al final, quedan los números fríos y una lógica utilitarista, que obviamente, pues puede ser muchísimo más barato, otro tipo de intervenciones, incluso, pues otras que no se están dando, o que se dan en el siglo pasado, son más baratas todavía. Entonces, el tema es cuál es la lógica de un tipo de intervención y si la sociedad está dispuesta dentro de, lo que es la capacidad de financiación que tenemos dentro de lo público, pues a generar esto, que al final es bienestar de la sociedad y cohesión social. O sea, es una lógica de política pública clara.